La última vez que abrimos sobres nos fue bastante bastante bien Y hoy estoy aquí para subirles el primer partido de la fase de eliminación directa Que será en octavos Ya después les subiré cuartos de final y semifinal juntas Y la gran final en un solo video El equipo no necesita presentación Ya lo conocen, aquí está la incorporación de Pogba Y de Semedo Y pues en la banca el pistolero Luis Juárez Vamos a buscar partido a ver que tal nos va en esta ronda de eliminación directa Todavía no he perdido en este modo de juego Espero que no me esté echando la sal Y esta sea mi primera derrota El rival iba con 80 de química ¿Por qué? No lo sé Creo que ya se arregló lo de los nombres Bueno, tal vez el 80 de química sea por Carrasco y Navas Pero de ahí en fuera el equipo va muy bien Y tiene a Messi Y encima tiene a Ronaldo de préstamo O sea, ya está usando a su Ronaldo Y el más importante, el Chucky O sea, este es un equipazo No es el mejor equipo del mundo Pero sí me tengo que cuidar No tengo que confiarme A pesar de que no va con química Trae jugadores que pueden cambiar el partido Qué raro que sea brasileño Y casi medio equipo sea de Argentina Se ve muy raro Pues bien, empecemos Yo no voy a dudar en sacar a Luis Ares si se necesita Venga Vamos Pogba Venga Pogba La verdad se le nota el ritmo Que no es del todo bueno Viene Lemar Para Werner Werner Para Me concentré Me concentré tanto en tirar Que ya ni siquiera le seguí comentando la jugada Y todavía encima la fallé Qué bien se me dio Venga Bellarabi Vámonos No subimos Bien, toca para Werner Werner para Bellarabi Bellarabi Esta vez no la falles Bellarabi Tiro Gol Minuto 18 Y ya nos ponemos arriba en el marcador Ya habíamos avisado Ya estábamos llegando Las habíamos estado desaprovechando Pero ahí está el primero Bellarabi mete el 1 por 0 Que nos está dando ventaja En estos octavos de final Nada mal Nada mal Ahora Concentrado Diego No te emociones No te vuelvas loco Y a manejar un poquito el partido Pero aún así hay que ir por el 2-0 Me va a doler sacar a mis defensas centrales Cuando me toque algo mejor Porque la verdad es que son muy buenos Es que mira, mira a Bartra Mira a Bartra Ventando al gordo de Ronaldo Excelente Bartra Y viene Pogba Viene Pogba Sí lo siento medio lento Pero mira qué pase Le acaba de poner a Werner Werner el tiro Y 2-0 al minuto 24 Por cierto Yo le digo Werner Como se pronunciaría No sé En español Pero realmente en alemán Es Werner Como si tuviera una B No una W Pero bueno Ya le digo Werner Y así se le va a quedar De aquí a que saque un delantero mejor Bellarabi Que se cambió de banda No sé por qué está allá Neomar Que ya está de delantero centro Viene Werner Vamos a decirle Werner Timo Werner Mira Nada más es hablarle ¡Ah! Ya me había tardado En no pegarle al poste Ya me había tardado De no pegarle al poste Duramos 34 minutos Sin pegarle al poste Ya era justo y necesario Pegarle al poste Pero mira Ahí está El 3-0 El 3-0 Al minuto 35 Werner le pegó Al poste Había avisado Había avisado Pero tenemos que pegarle al poste Y esta segunda oportunidad No la deja pasar El 3-0 Ya segundo En su cuenta personal Qué goleador tengo ¿Eh? Qué goleador tengo en serio Bueno pues ya se va a acabar La primera parte 3-0 Nada mal Octavos de final El rival no se sale El rival confía en la remontada Ahí está el 3-0 Ya está casi ganado este partido Solo que la cruzazulía gacho No sé cuánto tiempo Vaya a contar el rival Pero vamos a meter Vamos a probar A nuestro pistolero A Luis Suárez Vamos a ver Qué tal va ese Luis Suárez Vamos a darnos una probadita De qué es Luis Suárez Media 91 Qué bien Para Costa Costa para Suárez Suárez No sé Si vas a jugar Suárez Mejor no te saco Qué bien se me do Qué bien se me do Ay se me do De ir a bien a ir mal Qué buen choque Se hizo ahí en medio campo En medio campo Me hice bolas Qué buen choque Se dio ahí Ronaldo Fatt Con mi defensa central Lo saca de la jugada Y nos meten el 3-1 Ahí miren ese choque Qué bien Fue Bartlett Que se chocó Qué bien Qué bien Bueno 3-1 Tranquilidad Vamos a darle tranquilidad A esto Vamos a circular el balón Vamos a controlar el partido Un poquito Ay qué está pasando Doctor García Qué está pasando Doctor García Dos tiros De Ronaldo Fatt Y ya nos está poniendo 3-2 las cosas A ver Concentración equipo Que nos relajamos Nos relajamos Nos relajamos Con la entrada De Luis Suárez Dios mío Dios mío Gracias Trap Gracias O sea estoy diciendo Control el partido Y no lo estoy controlando Me estoy volviendo loco Al contragolpe Qué bien Luis Suárez Venga Luis Suárez Para Lemar Lemar entró solo Frente a la portería Tiro Keylor Navas Werner Bien Cuatro por dos Podrá entrar Luis Suárez Podrá entrar Quien quiera Pero Werner Va a ser el goleador Ahí está Cuatro por dos Actrick de Werner Excelente jugada Ahí por la parte izquierda Con Lemar Nos atajó bien Ahí Navas Pero afortunadamente Tuvimos el rebote Y no la pegamos En el poste Que esa es otra cosa Muy bien Tranquilidad Al minuto 68 Porque se me estaba viniendo La noche Venga Pogba Viste un buen partido Pero necesitamos Alguien Que dé más defensiva Alguien que robe más los balones Y tú estás un poquito lento Un poquito No más Qué bien con Dombio Para eso te metí Y también para que le des Un pase de gol A Luisito Suárez Luisito Suárez Keylor Navas Navas Deja que Luisito Suárez Estrene con gol Cuidado Con Carlos Vela Excelente La sacamos Venga Muy bien Muy bien equipo Nada individualista Viene Werner Werner para Lemar 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 Más rápido Más rápido Lemar Ya está cansado Pero ese era de gol Pues bien Se acabó el partido 4 por 2 Nos metimos un poquito En problemas Por andar de confiados Y bueno Suárez así De primera impresión No puede ir solo al ataque Tiene que tener Tengo que jugar Con dos delanteros Si quiero usar a Suárez No tiene tanta velocidad Pero tiene muy buen cuerpo Tiene buen físico Necesitamos que retenga el balón Y un poquito que le demos el pase Ya nada más para que remate Suárez es un killer Y en esta alineación Pues realmente es velocidad Es jugar rápido a los pases Y moverse a los huecos Entonces como que no ayudó mucho esta alineación Pero ya tendremos tiempo para probar a Luis Suárez No se preocupen Werner podemos confiar en ti Que nos vas a llevar a la final Pues para despedir el video Ya solamente queda abrir el sobre que nos dan Que por lo común suele venir sin panel Pero bueno Vamos a ver Vamos a abrir el sobre Que posiblemente no traiga ni panel Porque así suelen ser estos sobres Y más si los regala EA Bueno Trae panel Trae panel Me cayó la boca Vamos a ver ¿Quién es? Eh Sigurdsson ¿Puede ser Sigurdsson? Sigurdsson Ahí está Ay tiene buena media 85 Este tiene cara de que va a ir en un SBC algún día Más adelante ya traeré más partidos Pero de momento solo quise traer este de octavos Para después traer cuartos y semifinal Si es que llego a pasar Y al último la gran final Para que sea un video solamente de la final Pues bien Con este Sigurdsson nos despedimos Nos vemos hasta el próximo video Adiós Out the Trois No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa porque así nací Antes va y trae Te lo juro yo no sé perder Sorry man Siempre gano y ya me acostumbré